¡Suscríbete! Mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla El día de hoy quiero compartirles un haul de Shein El último que les compartí todavía estaba en el otro estudio Y hace muy poquito estuve haciendo un pedido con bastantes cositas interesantes Las cuales ahorita les voy a estar mostrando, ¿sale? Así que si les interesa seguir viendo este video y acompañarme a ver qué fueron esas cositas que encargué Los invito a que continúen viendo el video y no te me vayan sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar aquí Que te va a llevar directo a que te suscribas Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, comencemos Ok, amores, pues estuve haciendo algunas compritas para unas cositas que van a ver próximamente Ahora no tengo las prendas aquí físicamente para mostrárselas Pero lo van a estar viendo más a detalle en los clips que les voy a estar insertando, ¿sale? Vamos a comenzar con la primera prenda que es un bralet, corset, crop top No sé cómo le quieran decir ustedes o cómo le llamen en su país Creo que yo la manera en la que lo describiría sería un bralet Porque según yo, los corsets tienen que traer varilla y este no trae varilla Si estoy errada, si estoy equivocada o algo por el estilo, déjenmelo saber en los comentarios Porque creo que ando media perdida en ese tema Pero bueno, como pueden ver es un bralet color blanco que trae costuras simulando como si fuera un corset corto Viene en tres tonalidades En negro, en rojo y en blanco Yo lo encargué en color blanco porque la verdad creo que se ve muy bonito Viene en talla chica, mediana o grande, la cual yo elegí la talla chica Y para que tengan más o menos referencia, mi talla de brasier y demás es 34C y me quedó perfecto Entonces más o menos para que ustedes puedan calcular cuál sería su talla Está muy bonita la prenda La tela la verdad no es de la mejor calidad Pero sinceramente da el gatazo bastante bien O sea, si tú la ves parece una prenda que es bastante más costosa Y eso es muy agradable, ¿verdad? Porque como pueden ver es bastante económica Costó 210 pesos Y por cierto, tengo un código de descuento que Shein me otorgó muy amablemente para ustedes El cual si lo ingresan les van a hacer un 15% de descuento Siempre me gusta aclarar que yo no gano absolutamente nada con este código Al igual que cuando es la ocasión que sí gano, también se los menciono para que ustedes lo tengan en cuenta Pero 15% es 15% así que se los voy a estar dejando en pantallita por si les interesa Pues que todavía les salga más económico Los tirantes son ajustables y están de muy buena calidad De hecho, el tirante en sí se estira y todavía puedes apretarlo o aflojarlo más Dependiendo de qué tan altos tengas tus hombros o bajitos Tiene una combinación de telas en cual en algunas partes deja como cierta transparencia Que se ve muy bonito Siento que es una prenda que si sabes utilizar y combinarla con prendas que sean más elegantes Luce muy bonita de una manera muy sensual Ya les tengo un video que les compartí hace relativamente poco De cómo combinar este estilo de prendas De una manera que se vea muy elegante Sin caer en este pequeño hilo que se pueda ver como que too much Así que si no lo vieron, se los dejo también aquí en una etiquetita Para que vayan y lo chequen después de este video, ¿sale? Trae copas, no necesitan utilizar ya brasier con esta prenda Lo cual se me hizo maravilloso, está muy cómoda Y en la parte de atrás trae los broches como si fuera un sujetador, un brasier normal Lo cual tú lo puedes adaptar Me parece que trae 3 o 4 niveles, lo cual se me hizo maravilloso Ahora sí, nos pasamos a la siguiente prenda Que de hecho aquí sí traigo una Es esta blusita que traigo puesta Que también es un bralet o un crop top No sé cómo le quieran decir Una blusita cortita Están muy lindas y vienen en paquetes de dos Venía esta que es como en un color mauve Y la otra en color blanco Las dos son de tela satinada Están súper bonitas Y por el precio se me hizo aún más atractivo el que vinieran dos prendas Aquí la van a poder estar viendo en los clips Creo que el único pero que le pondría es la parte de atrás Pero entiendo el por qué lo pusieron como corrugadito O como esa tela que es como elástica en la parte de atrás O sea que trae elástico Porque como no trae broches como la prenda anterior Pues es muy difícil que la gente le pueda calcular en la espalda y demás Y pues como es una tela que no estira absolutamente nada Pues imagínense cómo no la pondríamos Entonces entiendo el por qué lo pusieron Pero es algo que digo Es un puntito así como que mínimo Nada más se los quería mencionar Y creo que también obviamente pues es gusto personal Probablemente habrá personas que me digan Ay a mí me encanta cómo se ve Y pues claro O sea la verdad es que no se ve mal Simplemente creo que se vería todavía más estético Que fuera como que todo parejito Pero pues estaría medio cañón ponernos la verdad Así que bueno Si eres como yo que no te termina de agradar eso Simplemente puedes agregar un saquito Un suéter, una chamarra o algo Y ya se acabó El precio de estas dos prendas es de $260 Y también viene en tres diferentes colores La primera viene en combinación con una blusa negra Y la otra es como beige La segunda es una en rojo Y otra en negro Y la última es la que yo estuve encargando Que es esta como color mauve Con la tonalidad blanca Y saben que estoy viendo Que nada más viene talla chica Pensé que era también talla chica, mediana o grande Pero bueno Ahora entendemos aún más Porque es que viene drapeadito de la parte de atrás Con el elástico Es única talla ¿verdad? Y como pueden ver en los tirantes Es igual que el otro Ya trae elástico por sí solo el tirante Pero aparte trae la opción de que puedas ajustarlo aún más Ya sea que lo aflujes o lo aprietes Traen copas Así que tampoco no necesitas ya utilizar un braciel Lo cual se me hace muy cómodo Creo que las blusitas están bastante bonitas Si estas las combinan con un blazer a lo mejor Y un pantalón de vestir O simplemente un pantalón de mezclilla Pero ya con el blazer cambia muchísimo Y se ve bastante más elegante Ahora sí, nos pasamos a la siguiente prenda Amores, esta es la siguiente prenda Y discúlpenme, no sé por qué se me pasó mencionárselas El día que les grabé el clip Donde les estoy platicando de la ropa Pero bueno Este es un top que estuve encargando Y tenía mis dudas de si estaba seguro Como para entrenar Pero aquí pueden ver que les corrí Les salté, les brinqué Y realmente no se baja Está hermoso La hechura o el modelo me encantó Como pueden ver Tiene un solo hombro Pero trae un detalle Como una gotita Tanto en la parte frontal Como en la parte de atrás Y se me hace muy estético De verdad está hermoso Cuando yo hice el pedido Únicamente estaba disponible En esta tonalidad Que es como un moradito Un moth Y en color blanco En este momento Como pueden ver Ya tienen una variedad Enorme de colores Entonces les confieso Que sí voy a estar encargando Otras tonalidades Porque la verdad No me esperaba la calidad Con la que me llegó Está súper bonito Y de verdad Tiene una tela muy suavecita Y está muy cómodo Como pueden ver Ya trae copas Lo cual aún lo hace más cómodo Y pues bueno Tiene un costo de 230 pesos Y sí Definitivamente Siento que vale la pena El siguiente Es este romper Me parece que le llaman Cuando son como Con short Creo Si no Corríganme Den una cuenta En la parte de abajo Está súper bonito Aquellas personas Que lleven Siguiéndome ya Un tiempo Sabrán que yo No soy una persona De utilizar muchos shorts Porque pues No sé Me da cosita Sobre todo Porque casi Todos los que me he encontrado O todos los que me pruebo Me quedan ultra cortísimos Y se me suelen subir También mucho En la parte de atrás Entonces siento que Ando con un taparrabos Y es por eso Que casi no utilizo O sea Utilizo en la playa Y demás Pero para andar Aquí en la ciudad Siento que se ven Muy bonitos Pero yo no me siento Tan cómoda Usándolo Me siento algo incómoda El sentirme Como que tan Observada Muy mirada Si ustedes saben De qué tipo Ustedes me van a entender Entonces No suelo utilizarlos mucho A menos que traiga A lo mejor Un saco Que me tape Y que eso se vea Como en desnivel Ustedes saben Pero de otra manera No soy mucho de shorts Sin embargo Este romper Me gustó muchísimo Porque uno Es ya como Para más invierno Otoño-invierno Ya empieza a ser Más frillito Y la tela que tiene Es bastante gruesa Además de que Es de muchísima calidad Ustedes no tienen ni idea Yo la veía Y decía Bueno Se ve muy elegante Pero a lo mejor La foto es una cosa Y ya cuando llegue Es otra Y no O sea Esta tela de verdad Pareciera que la compraste En un lugar Bastante fancy De hecho Me parece que Chanel Creo que Chanel Es la marca Que utiliza mucho Este tipo de tela Para hacer conjuntos Ya sea como de falda Y de sacos O de shorts Y pantalones Y demás Se ven súper elegantes Entonces la verdad Si no quieres gastar tanto En un conjunto Te puedo decir Que este tipo de tela La manejan aquí Y está de muy buena calidad De verdad Pareciera que lo compraste En otro lugar Y que te costó Bastante más caro Este conjunto Cuesta 612 pesos Y cuando yo lo encargué Únicamente Estaba en color gris Pero ahorita estoy viendo Que también ya lo tienen En color azul Como aquamarina A ver Vamos abriéndolo Oh sí Ok Se ve lindo Pero sigo prefiriendo El color gris oscuro Como que siento Que se ve todavía Más elegante Y más para El invierno No sé ustedes Cuéntenme Pero creo que es Idea mía Es un romper Que la verdad Viene bastante sueltito Pero enfatiza muy bonito La parte de la cintura Porque como pueden ver Viene con un elástico Grueso El cual se agradece Porque enmarca bonito La figura Y no es de esos resortes Que te sacan la longita Las mangas Son bastante sueltas De hecho Tienen elástico En esta parte de aquí Y son mangas Bombachitas Incluso pareciera Que está como doblada La manguita Hacia adentro Porque queda el resorte Y se hace lo bombachito Está muy muy bonito No siento que esté Extremadamente corto Y la verdad Como yo combinaría Este romper Es como se los mostré Ya sea con unas zapatillas Para hacerlo lucir Todavía más elegante O incluso Con unos botines O con unas botas altas Creo que se vería Maravillosamente hermoso Lo voy a estar probando Ya verán fotos De cómo lo combino A lo mejor en Instagram Y demás Pero sí Me gustó muchísimo Los botones que traen Son de muy buena calidad Como pueden ver Son metálicos En color plateado Y siento que eso Hace la diferencia De que se vea Todavía más fino O que se vea Una prenda Como más lujosita Este si viene En talla extra chica Chica, mediana Y grande Yo la que encargué Es en talla extra chica Y me quedó perfecta Todavía tengo Bastante espacio Tanto en las mangas Como en la parte Del short Más o menos Para que se den Una idea Y nos pasamos Al siguiente Que ahora sí Ya empieza Lo bueno Ustedes saben Que soy fanática De este tipo De vestidos Que les voy a estar Mostrando Y me encargué Tres Tres Porque pues Uno no es ninguno Dos Se empieza a ser uno Y tres Pues ahí vamos Ahí vamos No sé ni cómo va el dicho Pero me encargué tres Que están muy bonitos Me costó bastante tiempo Decidirme Por cuáles encargar Porque no les miento En este momento Shein está manejando Muchísimos modelos De vestidos bandage Y todos están Hermosos Este es el primero Que encargué Y como pueden ver Está hermoso O sea El corte se me hace Lo que le sigue De elegante Y sensual Es de esos vestidos Que de verdad Se ve una elegancia Extrema Sin dejar de lado El que te veas Femenina Que te veas Chenchualona Ustedes saben Entonces me encantó El corte Es con un solo hombro De la misma tela De bandage Es como si fuera Estraple En forma de corazón Pero con ese adorno En el hombro Esa franja De la misma tela Y como pueden ver Tiene una apertura En la pierna Del ladito Bastante coqueta Hace ver una figura Muy bonita De reloj de arena Enfatiza muy bien Las curvas Y este vestido Si lo tienen En la tonalidad Azul rey Que fue la que yo encargué Y en un tono Que es como mostaza Que también está Muy bonito Les confieso Que de este Si no sabía Muy bien O sea Siempre quise El tono azul Porque me encantó Como se veía Pero ya cuando veía El mostaza Dicía Jule cual me encargo Si si me costó Trabajo Decidirme Cual de los dos colores Los dos están Hermosos Y vienen Y vienen En talla Chica Meriana Y grande A mi la chica Me quedó Perfecta Pero es tan stretch Que siento que si ahorita Estuviera todavía Un poquito más llenita Me seguiría quedando Perfecta la talla chica Entonces para que lo tomen En cuenta más o menos De la medida Y otra cosa que no les he comentado Pero que es algo En lo que yo me fijo Mucho cuando encargo De Shein Es que al momento De que tú presionas En la talla Se desglosan Las medidas De la prenda O de lo que te puede quedar En cuestión De cada persona Y aquí como pueden ver Te dice De pecho Son 70 centímetros De contorno De cintura 60 De contorno De caderas 80 Y de largo 95 centímetros Entonces es mucho más fácil Que tú te puedas dar La idea Si te queda O no La prenda Yo de cintura Me parece que tengo 63 centímetros Aquí viene Que contorno De cintura 60 Pero de nueva cuenta Les digo Es una tela Que estira tanto Que realmente siento Que otra persona Que estuviera A lo mejor Un poquito más Anchita Incluso de la cintura No lo sentiría Para nada Incómodo Porque sí siento Que tiene Bastante espacio O sea Estira bastante Sin verse Retrincado Porque eso también Es muy importante Y bueno Este tiene un precio De 935 De hecho Es de los vestidos Como que más costosos Me parece que maneja Shein Porque este tipo De vestidos Esta tela Es bastante cara De hecho Si ustedes Se van a su ciudad Algún lugar Alguna empresa Que lo maneje Directamente Les puedo asegurar Que este tipo De vestidos Los encuentran Arriba de 1500 2000 pesos Si bien les va Y a veces hasta De oferta Yo vi uno En Liverpool De esta tela Y de oferta Costaba 1500 pesos Así que para que le den Una idea Que a pesar de que Tiene este precio Está súper accesible Y de verdad Tienen una calidad Excepcional Yo a este punto Van cuatro vestidos Que encargo De esta tela Y ninguno Me ha defraudado Así que pues Nomás para que lo tengan En cuenta ¿Verdad? Las costuras Están muy bien pensadas Sirven para enfatizar Mucho la figura En la parte Del pecho Se me hizo Muy interesante Que traen Una línea De silicón Para que no se te esté Bajando el strapless Porque de nueva cuenta Como les digo Si trae la franja Esa de la misma tela En el hombro Pero no es algo Que te ayude A sostener El vestido En sí Entonces prácticamente El vestido Es un vestido Strapless Simplemente Con ese detalle Y en ningún momento Sentí que se me estuviera Bajando Y que tuviera que Estármelo acomodando Lo cual se me hizo Algo maravilloso Ese simple detallito Que le pusieran La línea de silicón Hace totalmente La diferencia Para que no andemos Subiéndonos el vestido Y que se ande Baje y baje Así que Súper bien pensado Me encantó El siguiente vestido Que estuve Encargando Es este otro Que es un tono Coral Muy bonito Que siento Que no es muy común En este tipo De vestidos También eso Hay que fijarnos Mucho Hay hechuras Hermosas Pero la gran mayoría De vestidos Los manejan En tonos Muy neutros Ya sea blanco Negro Rojo Todavía el azul Lo encuentras de repente Colores así Como que saben Que no va a fallar Colores nude O muy usables ¿No? Pero hay ciertos colores Que no son muy usuales Y siento que Este es el caso De este vestido Tiene un color Muy bonito Pero nada usual También lo encargué En talla S Como pueden ver En cuestión de las tallas Vienen más o menos Las mismas medidas Me parece Que únicamente Cambia un centímetro En este tipo de vestidos Yo siento que es importante Que quede ajustado A la figura No retrincado No me confundan con eso Porque también se ven feos Si están retrincados Pero siento que No tienen que quedar flojos Porque si no No hace el trabajo Que hace la tela No sé si me debe entender Espero que sí Tiene un escote En B Súper bonito No se me hace nada Exagerado Creo que es algo Muy usable Pero se ve como que Muy chinchualón Y en el hombro Izquierdo Me parece que es Trae dos listoncitos De la misma tela Uno que es hacia enfrente Y otro que va hacia atrás Con esos Tú puedes ponerlos así Simplemente que caigan O puedes simplemente Hacer un moñito Ya depende Ahora sí que De tu gusto personal A mí la verdad Se me hizo estético Incluso solo Dejándolos caer Es un detalle Que únicamente Trae de un lado Porque otra cosa Que les doy el tip Yo soy mucho De que me voy a los comentarios A ver qué tal Opina la gente Del vestido O de lo que vaya a encargar Y te sirve mucho Para saber si viene De buena calidad Si se ve igual La prenda Que como la ves En la foto Qué tan grande viene Si viene con un buen Terminado en costuras Etcétera Y en este en especial Vi que una personita Publicó Que venía con el adorno Únicamente de un hombro Y yo me puse a ver las fotos Y digo Pues es que solamente Viene de un hombro Entonces nada más Como para que tengan en cuenta Que cuando vean uno Es porque nada más Es de uno No viene para los dos Y eso de repente Se pueden confundir De que digan Ay me llegó mal cortado Me llegó defectuoso O algo Y no Así es el corte En la parte de abajo Trae como un holancito Muy coquetón Este vestido Es recto Llega un poquito Abajo de la rodilla Pero se me hace Como muy clásico Es un corte muy clásico Yéndote hacia lo moderno Por el corte que tiene En la parte de arriba Y no es nada usual De nueva cuenta El color Y siento que tampoco Lechura Porque Si he visto Vestidos Que traen ya Bastantes holanes Y demás Porque ahorita Están muy de moda Pero siento que En algunos Se ve como que demasiado Les ponen demasiados O lancitos Y demás Y siento que este Simplemente es como Un toque Que se ve bonito Que se ve como Más tierno Pero no es demasiado Así que bueno Este tiene un precio De 727 De nueva cuenta Yo encargué La talla chica Y me quedó perfecto Y el último vestido Que encargué Es este otro color Pinto Que está Dios mío Cuando me lo probé De recién Que me llegó O sea Yo les cuento Que esta vez De verdad Estaba como niña Chiquita Esperando a que Llegara este pedido Porque moría Por probarme Los vestidos Pero el día Que me llegaron Pues andaba Toda chimol trufia Me los probé Simplemente Como para ver Cómo se veían Pero andaba En pantuzlas O sea Andaba con un chongo De aquellos Que Doña Florinda Me vino cortita Y evidentemente El vestido No luce igual ¿Verdad? Entonces Me lo probé Sin tacones Y sin nada Y me di cuenta Que me quedaba Bastante largo Mucho más largo De lo que se le ve A la modelo En la imagen Y dije Chin Esto no me va A quedar tan bien O sea Me quedó muy bien De todo lo demás Me quedó entallado Muy bonito Y todo lo que Ustedes quieran Pero pues En el momento No lo vi Que luciera tanto Ya cuando les estuve Grabando estos clips Ah La cosa cambió Pero del cielo A la tierra Aquí pueden ver Ya cómo luce Con zapatillas Es del cielo A la tierra Literalmente Se ve hermoso Y este vestido Me gusta mucho Que sí Es un tono tinto A lo mejor Este tipo de tonalidad La puedes encontrar Más en estos vestidos Pero la hechura A pesar de que Es una hechura Bastante sencilla Es un vestido Recto De nueva cuenta Debajo de la rodilla Con un escote Cuadrado Se ve muy bonito Por la combinación De telas Que están manejando Es tela de bandage Pero el drafiado Que trae En la parte frontal Que pueden ver Es una tela Muy finita Que incluso siento Que si no trajera El refuerzo De la misma tela De bandage Es de esas telas Que son transparentes Que son como una mallita Entonces se ve Muy bonito De verdad La combinación Se ve muy elegante Y no necesitas más Yo realmente Creo firmemente Que la elegancia Radica en lo más sencillo Y así tuviste Las prendas Tú le vas agregando Hasta que tú sientes Que la prenda Ya está vestida Por completo Ya sea con los accesorios Con las zapatillas Con el abrigo Lo que le quieras agregar El peinado El maquillaje Pero en sí Un corte clásico Nunca te va a pasar de moda Y este de nueva cuenta Lo encargué En talla chica Cuesta 727 Más el descuento Que yo le agregué Así que Ya por último Que de hecho Se me pasó grabárselos El día que les estuve Grabando los clips Encargué este Este collarcito Que ya saben Que ahorita está Como que muy De tendencia Este tipo de collares Como muy gruesos En cadena Yo tenía ganas De uno Pero no sabía Bien que grosor Iba a venir Está un poquito Más ancho De lo que creí Pero la verdad Es que se ve bonito Si es de metal Porque vi varios Que muchas personas Decían que no era metal Que era plástico Y también eso dije No Y siento que sí Aparenta un poquito más O sea No se ve Que así Híjole Que ultra fino Se ve Pero creo De nueva cuenta Si sabes Cómo utilizarlo Con qué combinarlo Y demás Si le das un levantón Y pudiera parecer Que te costó más De lo que realmente cuesta Está súper económico Dice Collar de cadena Simple Cuesta 89 pesos Digo Que podemos pedir También demasiado Y aún así Siento que se ve bonito No siento que se vea Chafamex Ni mucho menos Entonces Para que se den una idea Me parece que lo traigo Abrochado En la parte Como que más apretado O sea Lo más cortito De aquí ya puedes bajarlo Un poquito más No viene tan pegadito Como una gargantilla Así como que te quede Súper súper pegadita Al cuello No Nada más para que se den una idea Y luce de esta manera Déjenme hago el cabello Para atrás Para que puedan verlo Está lindo La verdad A mí en lo personal Me gustó Pero bueno Amores Esa fue la última Prenda O bueno Lo último que estuve Encargando esta vez De Shein Y quedé muy conforme Con todo lo que encargué Y siento que de verdad Últimamente Shein cada vez maneja Mejor calidad En las prendas No sé ustedes Cuéntenme Si han encargado Y si sienten eso mismo Porque Quiero hacerles aclaración Que todo esto que les mostré Yo lo estuve pagando Con mi dinero No tengo patrocinio Con ellos Ni mucho menos Porque pueden llegar A confundir Que como me envían Cosas de la marca De Shein Que es de ellos mismos De maquillaje Y como ustedes saben Aunque me la enviaran Yo siempre les voy a ser Súper sincera Les digo lo que me gusta Y lo que no me gusta Soy una clienta más De Shein Y la verdad es que todo Me ha llegado De muy buena calidad Hasta el momento Pero bueno amores Espero que hayan disfrutado De este haul Ustedes saben Aquí un ratito Decir Ay que tal se me ve Se me ve bonito Como para que vento Y demás Uno se ve imaginando Una vez que termine Todo esto En que lo pudiéramos utilizar Pero bueno amores Yo los veo Para el próximo video Y les mando Un beso enorme Hasta la próxima chicos Bye